Buenas noches señores periodistas, comenzamos la conferencia de prensa. Nacho, buenas noches, Joaquín Tavares para Tays Sports. Bueno, quiero saber si podés confirmar, estamos en vivo para la gente de estar al otro lado, si vas a utilizar la número 10 de River y en ese caso que tu respuesta sea positiva, qué te genera y después también consultarte qué Nacho se fue y qué Nacho llega nuevamente a River. Gracias. Bueno, buenas noches. Sí, ya es confirmado que voy a usar la 10, así que la verdad que para mí es un orgullo enorme. Sabemos lo que significa la 10 en este club, en River, la exigencia que lleva a tener este número, pero bueno, como siempre tratar de hacerlo mejor más allá del número que sea. tratar de ayudar al equipo de donde me toque y bueno, la verdad que estoy muy contento por usar esta camiseta, así que feliz. Y bueno, después el Nacho que se fue es muy parecido, obviamente con un par de años más, con una experiencia distinta, muy linda en el exterior, la primera, y la verdad que traté de disfrutarla, de aprovecharla y bueno, hoy me encuentro con un poco más de conocimiento de lo que es el fútbol de Brasil, que antes nos había tocado enfrentarlo muchas veces, pero ahora me tocó vivirlo desde adentro y la verdad que es muy lindo y fue una experiencia muy positiva para mí. Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz año. Juan Patricio Vali, estamos en Viven Sports Center. Quería consultarte qué te llevó a tomar la decisión de volver a River, si había hablado mucho durante todo este año que pasó la posibilidad de que puedas volver, ¿qué te hizo ese clic para definir volver a River? Feliz año. Bueno, la verdad que fue una decisión en familia, me costó un poco la adaptación, la verdad que son muchos partidos, muchos viajes y extrañaba mucho esto, el día a día, el compartir con mi familia, con mis amigos, estar acá en River, la verdad que me costó mucho. Si bien, como dije anteriormente, lo disfruté y fue una experiencia muy linda, extrañaba estar acá en Argentina, así que fue más que nada eso la decisión que tomamos en familia. Hola Nacho, Felipe Garabaglia de Olé. Quería consultarte qué significa para vos en esta nueva etapa. Primero, tener un técnico nuevo y segundo, tener a dos excompañeros como son Pinola y Lux del otro lado de la cancha, ¿qué esperas de ellos? Bueno, la verdad que vengo con una expectativa muy grande, ¿no? Con un cuerpo técnico nuevo, que conoce muchísimo el club, y bueno, la verdad que las primeras sensaciones que tengo son muy positivas, tanto Martín, que había hablado antes de llegar, me hizo sentir muy cómodo, y bueno, a Javi y a Poro ya los conocía de mi etapa como jugador, y la verdad que ahora están del otro lado, pero siempre con respeto, tratando de hacer lo que ellos me piden adentro del campo, y afuera siempre nos llevamos muy bien, así que trataremos de mantener esa relación. Nacho, ¿cómo te va? Buenas noches. Miguel Hoffman para Sacada del Medio por Radio Continental. Bueno, bienvenido, después de un par de temporadas que no nos veíamos. La consulta va por el lado de cómo nos ven en Brasil, porque muchos de los jugadores van a hacer por ahí una diferencia económica y a vivir otra experiencia. Es un fútbol poderoso, tuvo una gran selección, pero ¿cómo vivieron el Mundial? Argentina fue el campeón del mundo, el que por ahí no tiene una billetera tan potente. ¿Cómo lo vivió Brasil, que parecía uno de los grandes candidatos, y sin embargo se quedó en el camino y Argentina fue el campeón? Bueno, primero, allá nos respetan muchísimo al fútbol argentino, saben que somos competitivos y cada vez que le toca venir acá a Argentina, a veces lo sufren un poco. Pero en cuanto al Mundial, bueno, a mí me tocó estar de vacaciones, ya estaba acá en Argentina, y fui en la última etapa, fui 4 o 5 días, y obviamente que no estaban conformes con el rendimiento de la selección en el Mundial, pero había muchas selecciones de buen nivel, y bueno, a Brasil le tocó quedar afuera, pero obviamente que lo vivieron con una gran decepción. Nacho, buenas noches, Germán Balcarce para Revista 1986, surgiste de gimnasia, tuviste un paso a préstamo por Temperley, venís de Atlético Mineiro, segundo ciclo en River, tuviste también dos ciclos en el equipo platense, digo, ¿qué representa River en tu vida? No ya solo en tu carrera, sino en tu vida. Bueno, la verdad es que desde que llegué en el 2016, en mi primera etapa, me han hecho sentir muy cómodo, conseguimos cosas muy importantes en el club, que te dejan marcado para toda la vida, y bueno, la verdad que para mí significa muchísimo volver a estar acá, tanto para mí como para toda mi familia, teníamos ese deseo de poder volver, el día que me fui siempre dije, ojalá que pueda volver, que esté entero físicamente, como para poder hacer una segunda etapa acá en el club, porque la verdad que disfruto mucho estar acá, el día a día, los entrenamientos, la verdad que ya forma parte, River ya forma parte de mi vida, y de toda mi familia, así que estamos muy contentos de esta vuelta. ¿Qué tal, Nacho? Lucas, estoy yo para Sintonía Monumental, bueno, feliz año y bienvenido nuevamente a River. Te quiero preguntar un poco, recién dijiste tu paso por Brasil, que aprendiste muchas cosas, ¿está este River, con lo poco que has visto, a la altura de competirle a los equipos brasileros en una nueva Copa Libertadores? Estuviste en Mineiro, un equipo que peleó hasta últimas instancias en Copa Libertadores. ¿Crees que este River está para pelearle a esos equipos brasileros? Y la segunda parte es, tu mejor partido en River, creo yo, fue la semifinaleza contra Boca, sabés jugar contra el clásico rival. ¿Puede llegar a venir una próxima final contra Boca? ¿Te parece que es beneficioso que sea tan rápido una final para empezar un ciclo? Muchas gracias. Bueno, primero creo que sí, que River está preparado para competir con cualquier equipo de Brasil. Como dije anteriormente, ellos los respetan muchísimo y cada vez que les toca venir a Argentina, les cuesta. Y bueno, creo que trabajando bien, se le puede competir a los equipos de Brasil, más allá de todo el poderío que ellos tienen, con jugadores de muchísima jerarquía, de muchísima experiencia, vuelven jugadores de Europa, jugar a Flamengo, a Palmeiras, a San Pablo, entonces hay muchos equipos muy fuertes, pero creo que acá en Argentina se les puede competir si se trabaja muy bien. Y después, la segunda, bueno, sé que se puede llegar a jugar una final, pero bueno, todavía falta, así que trataremos de prepararnos de la mejor manera para todo lo que viene. Nacho, aquí Leandro Basquilla para River desde la tribuna. Primero te quería consultar si tuviste alguna charla, cómo tomó también el plantel que no hacía Juanfer Quintero en el club, si pudiste hablar algo, te esperaba también volver a jugar con él y ahora que se dé esta decisión. Y lo segundo, también hablando de muchas veces, has dicho que has estado en un gran nivel en River y no tuviste la oportunidad de estar en la selección, sí quizás debutar, de darte ese gusto, también estando en Brasil en una liga tan importante, si eso también en un momento te ilusiona, más allá de la edad que pueda tener uno, de volver a tener un gran momento y tener la oportunidad como Scaloni que le ha abierto las puertas siempre a todo. Bueno, primero con Juanfer mantuve una charla hace un tiempo que sabía que estaba negociando, pero bueno, al final no se dio, es una lástima porque obviamente que es un jugador importante, pero ya está, no llevo un acuerdo, así que la verdad que tenemos un gran plantel, un gran grupo y ojalá que nos vaya muy bien. Y después con la selección siempre tengo ahí esa espina porque creo que si no me tocó en el 2019 y esa parte del 2020 que fue, creo que donde yo tuve mi mayor rendimiento, es difícil tener una chance. Y más con los jugadores que aparecieron ahora en este mundial, que la verdad que lo hicieron de una manera espectacular, así que me parece, lo veo un poquito lejano. Obviamente que nunca pierdo las esperanzas, pero sé que es muy difícil. Hola Necho, Gustavo García para el Código River. Quería consultarte acerca de, ya que hablaste de la experiencia en Brasil, el fútbol brasileño en estos años ha tenido una superioridad sobre la región. ¿Esto a qué se debe? Poderío económico, organización, vos tuviste la oportunidad de estar dos años ahí. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Y bueno, primero que, como dije anteriormente, a Brasil, jugadores de Europa que están en actividad, que tienen 28, 29, lo pueden llevar con algún préstamo o le pueden pagar un contrato muy alto por su poderío económico. Pero bueno, también creo que se le puede competir si acá se trabaja muy bien. Obviamente que es muy difícil. Allá está todo un poco más organizado, me parece. El torneo, son 20 equipos, hay 4 que se van al descenso y se hace muy competitivo. Eso ayuda también a la hora de cruzarte en la Copa Libertadores. Ya tenés, el fútbol brasileño es muy competitivo, hay 10 equipos que compiten para poder ganar el brasileño. Entonces, a la hora de enfrentarse en la Libertadores, se hace difícil. Acá me parece que falta un poquito de desorganización para que el fútbol argentino empiece a ir para arriba y podamos competir un poquito mejor con el fútbol de Brasil. Feliz año, Nacho. Victoria Sicconi para arriba, el más grande, y equipo millonario. Hace poquito volviste a pisar el Monumental, fue en la despedida de Leo Poncio. Para ese entonces, ya veías tu regreso al club, al menos en este mercado de pases. Y por otro lado, este mes arranca la competencia. ¿Cuáles son tus objetivos en lo personal? Bueno, cuando vine para lo de Leo, había conversaciones, pero todavía no estaba muy avanzado y estaba todo muy en el aire, muy por arriba. Creo que cuando terminó el torneo ya en Brasil, ahí se aceleraron un poquito las cosas y, bueno, por suerte se pudo dar. Y después, las expectativas en lo personal, obviamente que estamos en un club que exige y, bueno, obviamente queremos pelear todos los torneos y, en lo personal, tratar de ayudar al equipo desde donde me toque, tratar de acompañar a mis compañeros, a los más chicos, tratar de ayudarlos con mi experiencia y, bueno, ojalá que sea un gran año para todos. Última pregunta. Nacho, buenas noches. Feliz año también. Nicolás Zurita para River Play Digital. La consulta es cómo fue el reencuentro con tus ex compañeros, digo, con los que ya habías compartido acá en River y principalmente con Pinola y con Lux, que, bueno, ya están en otro rol. Si podés contar un poquito de eso. Bueno, la verdad que ya conocía casi todo, así que fue muy lindo encontrarme con mis ex compañeros, ahora con mis compañeros, así que estoy muy contento. Y, bueno, con Javi y con Poro compartí muchísimo adentro de la cancha. Ahora les toca estar en otro lado, siempre con respeto, pero manteniendo, como dije hoy, la buena relación que siempre tuvimos, tratar de mantenerla fuera de la cancha. Gracias, Nacho. Buenas noches, señores periodistas. Feliz año para todos. Gracias, Nacho.